Estamos enlazados con nuestra compañera Eli Jutronich desde el Congreso de la República y conversando Eli sobre este tema, este pedido del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez al Poder Judicial, el impedimento de salida del país tanto para los denominados niños de acción popular y para el ex ministro del MTC, Juan Silva, precisamente te encuentras con uno de estos congresistas, Eli. Así es Marisol, me encuentro con uno de los protagonistas de la noticia, el congresista de acción popular, Elvis Vergara, que accedió a darnos una entrevista y aclararnos su posición respecto a este pedido del fiscal de la Nación que en su parecer es desproporcionado. Muy buenas noches. Sí, a ver, si me permite. Sí, buenas noches. Como ya lo dijo usted, que en realidad para nosotros es una medida desproporcionada en tanto nosotros estamos colaborando con la investigación desde antes incluso de que esta de inicio. Recuérdese que hace más de dos meses, el 27 de marzo, para ser más exacto, mi persona ha solicitado al Ministerio Público pues que se investigue al fiscal de la Nación desde entonces. Además que me he puesto a disposición para el levantamiento de mis secretos de comunicaciones, tributario, financiero, etc. La semana pasada, que me tocó declarar el día viernes, he firmado el acta para que se levante efectivamente, para que se haga efectivo el levantamiento de mis secretos de comunicaciones, tributario, financiero. Estamos haciendo lo que nadie hace. Estamos colaborando con la justicia, anticipándonos nosotros a qué es lo que necesita el fuero jurisdiccional para que tenga mayor facilidad en la investigación, porque nosotros somos finalmente los más interesados en que esto se aclare a la brevedad. De igual forma, usted de manera voluntaria, el día de mañana, ¿va a entregar su pasaporte en el Ministerio Público? Así es, por supuesto, justo como comentábamos fuera de cámaras, nosotros no tenemos ningún interés en querer que esta investigación dure más tiempo y mucho menos en entorpecerla. Así que de manera voluntaria voy a acercarme al despacho de la Fiscalía de la Nación a dejar en custodia pues el pasaporte. Esto no significa que quede claro que estemos nosotros allanándonos a esta medida porque creemos que es totalmente desproporcionada. Pero, sin embargo, tenemos toda la voluntad de que... Usted me comentaba que incluso ha perdido un viaje a Madrid, una invitación que les habían hecho como grupo parlamentario y que con este pedido, esta solicitud del Fiscal de la Nación ya no lo podrá realizar. No, más que no lo pueda realizar porque sí lo podría hacer hasta que el juez determine porque va a pasar varios días para que se dé la audiencia, yo podría hacerlo sin ningún problema. Pero con toda la claridad y con toda la intención de que esto no sea o no siga siendo un circo o no sea que esté haciendo un show mediático, es que estamos nosotros decidiendo pues no apartarnos. Bien, precisamente Eli, tenemos también dos declaraciones del congresista Omar Tello y Ruth Luque, vamos a escucharlas a continuación. Bueno, me parece que está siendo muy irracional ya al extremo, pero estamos en un estado de derecho y si hay algunas, digamos, denuncias, bueno, están en un proceso de investigación, ¿no? Que deben concluir para determinar si hay o no hay responsabilidad, ¿no? Ok. Por último, hoy la Comisión de Fiscalización también citó al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y el titular de, digamos, de este grupo, Héctor Ventura, señala que la difusión de estos audios de Samir Villaverde implicaría directamente esta cuota de poder que se gestionaba al interior del MTC con puestos y con situaciones que incluso podrían complicarse con más difusión de estos audios. Yo no adelantaría ninguna opinión, o sea, yo creo que lo que ahorita tenemos es una cantidad de difusión de audios, lo cierto, hay un conjunto de elementos que están surgiendo, creo que más bien aquí corresponde que el Ministerio Público adopte todas las acciones, creo que además la investigación está en curso, es una investigación que tiene que cuidarse con mucha rigurosidad, podemos dar un sinfín de opiniones políticas, pero creo que esto va a pasar por una investigación penal, como en este momento está haciendo. Así que respetemos lo que los cauces, digamos, de investigación que en este momento está desarrollando el Ministerio Público. Al congresista Vergara, preguntarle si él ha podido conversar con los otros parlamentarios, con sus colegas, y saber si ellos también van a tener esta misma disposición con la Fiscalía. Bueno, cada uno de los colegas que está siendo investigado tiene que consultar con su abogado, porque finalmente también esto es un tema procesal, y ellos tienen el derecho a hacer la consulta al letrado que les está asistiendo. En mi caso particular yo trabajé en el Ministerio Público, yo estudié Derecho precisamente, y por lo tanto yo considero que mi posición es la más acertada. Bien, muchas gracias al congresista Elvis Vergara, Acción Popular, gracias Eli.